Después del partido a Pachuca-Paluca de la jornada 8 del torneo de México-Apertura 2021. Y bueno, antes de iniciar, queremos mencionar que Paluca rompió una racha de cuatro jugos seguidos de liga sin vencer a Pachuca en el estadio de Hidalgo. Habían sido tres empates y una derrota y su madre ha sido el triunfo en esta cancha de los cruzos. Fue en la jornada 8 de la apertura 2015 en un 4x3 con cuatro anotaciones del colombiano Fernando Uribe. Ahora, Hernán, se regresa a la senda del triunfo y un triunfo importantísimo porque se jugó con inteligencia esta noche. Ya dijo, no, me voy. ¿No? Adelante, bueno, vamos a saludar a René Trejo de Fox Sports. Adelante, René. Bueno, saludamos a Adriana Matonado de Marca Claro. Adelante, Adriana, con tu pregunta. Gracias, hermano. Buenas noches, Hernán. Un gusto saludarte. Un triunfo, perdón, importante también para tu plantel después de ocho jornadas, se regresa a los primeros puestos. Por así decirlo, ya han estado en la primera posición, ahora están en la segunda posición de la clasificación general. Y además también motivará a tu plantel de cara a lo que será el partido del próximo domingo ante América, que es el equipo que todavía se mantiene invicto en el campeonato y además marcha como líder general. Gracias. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches. Mirá, sí, contento por la situación, las circunstancias. Fue una semana un poco atípica por algunas cuestiones y lo que más me da gusto es encontrar esa posición en los jugadores. Hoy el equipo lo hizo, como dijo Mauricio recién, de manera inteligente. No puedo decir que el partido salió como lo habíamos planeado porque sería muy senable. Pero se ve hablado de las circunstancias que nos podía presentar Pachuca, cómo resolverlas, se ve trabajado en ello. Pero más que nada es la identidad del equipo, sobre todo teniendo en cuenta que tuvimos un par de bajas importantes. Hoy tres jugadores que no habían estado en la alineación inicial y lo hicieron muy bien. Creo que los cambios también funcionaron. Entonces, me quedo con esa parte de tener un equipo combativo que las circunstancias adversas las pudo manejar. Sin entrar tanto en el juego, porque ellos tuvieron sus momentos y nosotros los nuestros. Entonces, creo que hoy salimos victoriosos de una gancha muy complicada, con un rival muy complicado. El equipo combativo que está, tiene años ya trabajando juntos, el técnico tiene una gran capacidad. Entonces, contento. La verdad, contento de cada lo que viene. Tampoco nos podemos sentar en lo que hicimos hasta ahora. Al contrario, esto tiene que ser un empuje. Lo otro día hablaba que es muy lindo tener este tipo de presión. Estar arriba y tratar de mantenerse. Entonces, es mucho mejor que tener la presión de estar abajo y tener que cambiar el rumbo. Entonces, hoy destaco la voluntad, el amor por el juego que hoy vivieron los chicos. Pudo haber sido muy bueno en algunos momentos. Pudo haber sido un no tan bueno en otros. Pero, ninguno la ubicó. Ninguno dijo no por él. Ninguno se quebró. Al contrario. Siguiente pregunta. Saludamos a Miriam y llamarles colaboradoras. Adelante, Miriam. Hola Hernán, buenas noches. ¿Cómo estás, Miriam? En general, ¿cómo sentiste este partido? Y preguntarte qué fue exactamente lo que pasó que expulsaron a proxiliar a Pablo Morán. Gracias. Pablo, lo que sí, salió corriendo a proxiliar a largo. Salió de la zona y me da una advertencia luchando. Pero, está bien, son cosas que nosotros tenemos que seguir aprendiendo y comunicando. Entonces, nada. Mejor que ser responsable yo de la actitud de él. No digo que fue una mala actitud, pero fue una actitud de la familia. En cuanto a cómo trabajamos estos días. De manera muy tensa. No le bajamos los decibeles al equipo en ningún momento. Sabiendo que, bueno, tenemos seleccionados fuera. La idea de poder hacer esos cambios que hoy algunos hicieron con la intención de reacomodar un poquito los esfuerzos. Salieron bien. Te digo, tengo una alegría muy grande por la disposición que tienen los chicos. Todos los técnicos, los técnicos, los trabajamos con una metodología. Los trabajamos con el equipo. Tratamos de hacer delineamientos. X. Mil cositas. Pero el acierto táctico o el acierto en cancha no es por estar totalmente supeditado al jugador. Y eso me agrada. Me agrada porque los chicos tienen esa humildad, tienen esa capacidad. Tienen, eh, Juan, con honor. Eh, hoy lo he demostrado. Eh, y así entre en el día a día. Eso, eso es lo que tiene hoy. Feliz. Siguiente pregunta, saludamos con mucho gusto a Freddy Figueroa, de Economista. Adelante, Freddy. No está, Freddy. Bueno, seguimos con el rato, Castellán, el sistema de informativos, o sea, informativo de deportes. Adelante. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches, señor. ¿Qué tal, hermano? Un día, un día, un día, un día, un día, un día, un día. En general, este, ¿cómo tienes que trabajar ya esta, según la salud, aparte del torneo, un día, 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 un día ¿Cómo te vas a hacer esto? Entonces, trabajar sobre eso. El equipo físicamente viene bien, esta semana no se puede trabajar, más que en la recuperación de algunos aspectos tácticos que por ahí refieren al juego que viene, pero sobre todo en el andamiaje de algunos jugadores que hoy llegaron. Hoy hice el primer partido con el titular de Oscar y lo hizo de buena manera. Tener una dupla de centrales jóvenes y que no habían jugado mucho tiempo. Sí, entrena y demás, pero la dupla de la Miguel con Jared. Y hoy cambia esa situación. También la inclusión de Brian. Brian todavía tiene que entenderse un poco más con los compañeros. Hice un cambio posicional con Rubén, sobre todo en el primer tiempo, y nos dio algún buen resultado, pero también eso modifica el entrenamiento y lo que es el día a día del juego. Hay cositas que hay que ir plasmándolas un poquito más, mándolas un poquito más de, como digo yo, alimento a los jugadores. Cuanto más ellos puedan interpretar las situaciones que se dan dentro del campo, van a tener una mayor resolución, o mejor resolución. Y eso es lo que nos competen nosotros. No somos un equipo lineal en el trabajo. No tenemos esos movimientos tan marcados. Somos un equipo que tiene otro tipo de emprone. Entonces, seguir alimentando eso. Para encontrarnos más, para tener más tiempos de juego con la pelota, con la mejor posición, que fue lo que nos faltó en alguno de estos partidos. Tener esa tranquilidad, no apurarnos al frente. A veces uno ve los espacios como jugador y quiere ocuparlos enseguida. A veces necesita hacer correr el rival también. Y eso es una de las cosas que se nos dio. Siguiente pregunta. Saludamos con mucho gusto a Hugo Ramírez. Adelante, Hugo. Un micrófono, por favor. Ahí está, perdón. Buenas noches, gracias, Mauricio. Buenas noches, profe. Quiero decir, el hecho de preparar un juego sin la presencia de Alexis Canelo, cómo vio esa situación. Y también, también ya lo ha hablado en idea de pasiones, pero que nos diga otra vez su opinión de lo que está haciendo él en ese torneo. En específico, Rubén Zambuesa, Payas Pura, que va a estar en cancha y se nota el liderazgo que permea sobre los demás compañeros ahí en la cancha. Bien, lo de Pedro, sí, fue un golpe. Nos cayó, no tan bien. Sobre todo por el hecho de que pasó a mitad de semana y teníamos jugadores en selección. Entonces, tu trabajo no puede ser tan directo sobre los que no están. Entonces, es mucho de hablar, mucho de mostrar. Eso afecta. Aparte, sabemos de la importancia que tiene Pedro dentro del campo. Igual que todos, pero por tiempo, por lo mismo que dije hoy. En la miaja encontramos secuencias donde podemos sacar de provecho a ciertos jugadores o a las características que tienen estos jugadores. Y el caso de Rubén Zambuesa no es la excepción. Sabemos que es un jugador impetuoso, un jugador que marca la diferencia. Pero creo que es un jugador que rinde y da frutos hoy en el equipo porque él se adapta también al equipo. No hace esfuerzos tan individuales. Siempre encuentra a alguien que no se hace una pasada, alguien del otro lado que lo está habilitando. Entonces, nosotros hacemos, nosotros, los jugadores, hacen que el juego de Rubén sea mucho más productivo también. Estaco a Rubén por encima de muchos por la edad, por el profesionalismo. Estuvo también afectado en la semana, estuvo trabajando para recuperarse y fue una duda y hoy lo tenés en la cancha diciendo que aguantaba los 90, agarrando la pelota y jugando, haciendo transferencias rápidas, cambiando de posición cuando se lo necesita. Es un gran jugador, es un gran tipo, es un gran compañero y si hace diferencia es porque todos dentro del equipo lo siento bien. Dos últimas preguntas. Saludamos con mucho gusto a Gabya Margolis, coronado de Sport HD News. Adelante, Gabya. Buenas noches, Hernán, buenas noches, compañeros. Mi pregunta va al respecto, ¿a qué diferencia ves de esta pregunta al de forma santerio, exterria, a fecha rica, respecto a este partido que gana con mucha autoridad al grupo de Pachifa? Que, bueno, para eso, por un mal momento, ¿por qué diferencia ves de este partido o del partido de la anterior? Muchas gracias. Todos los partidos son diferentes y el rival cuenta mucho. Hubo partidos que ganamos y estaban tremendamente complicados y el equipo jugando bien, pero el rival también. Entonces, uno no puede tratar de que el juego sea perfecto. En las dos fases que se manejan en el fútbol, tratamos de hacer un juego prolijo. Yo digo prolijo a hacer bien las cosas. Tanto en fase defensiva, no en fase defensiva. No tuvimos buenos momentos en algunos partidos y cuando tuvimos buenos momentos en los anteriores, obviamente, no estamos recudiendo a los que no se ganaron, ni a los que se perdió, no se aprovecharon los momentos buenos. Y eso pasa, eso sucede. Hoy, para los dos, hubo situaciones. Al favo, y hubo situaciones de incógnito. Nosotros salimos avanti porque fuimos un poco más precisos, tuvimos un poco más de paciencia, no fuimos tan lineales y no mostramos siempre lo que queríamos hacer o cómo lo podíamos hacer. Tuvimos esa variante o variable dentro del campo de juego y nos dieron resultados. A veces no te dan resultados. Y yo creo que la diferencia está en la cabeza, en la mentalidad. Es que los chicos quieren tener la presión y están los ritmos. Última pregunta, saludamos con mucho gusto a Bersi Hernández de IF Sona Fútbol. Adelante, Bersi. Hola, profesor. Buenas noches. Muy bien. Muy bien. Bersi Hernández para IF Sona Fútbol. A lo mejor, un poco adelantado, pero su equipo ha estado posicionándose en un muy buen lugar en la tarde final. ¿Dónde usted visualiza a este tipo de toneladas a final de temporada? No, no te entendí bien, Bersi. Sí, perdón. Quería preguntarle que, como su equipo va en una nueva posición en la tarde general, ¿dónde visualiza usted al equipo de toneladas a final de temporada? Uno visualiza el trabajo que hacen los chicos arriba, peleando por entrar a la fase final, siendo protagonista. lo visualiza, lo visualiza, peleando algo. No puedo mentir. Creo que todos tenemos esa idea. Sabemos qué tipo de ventajas podemos tener, sabemos cuáles pueden ser nuestros errores y que nos pueden hacer daño. Uno trabaja para mantener al plantel lo mejor posible y poder sacar resultados de la mejor manera. Lo visualizamos arriba, no soy yo solo, el que lo visualiza. Somos muchos, por eso los chicos también lo hacen. Y eso nos convierte en un rival complicado, difícil, para que lo que vaya a pasar, no lo sé. Pero lo que están haciendo los chicos es digno de esta playera, de esta institución y de la historia que queremos escribir. Gracias, hermano. Gracias a ustedes. Buenas noches.